La Guardia Civil, en el marco de la Operación Esmeralda, ha detenido a dos personas como autores de al menos 38 robos perpetrados en su gran mayoría en viviendas de Majadahonda, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Los autores de los robos eran residentes de la localidad madrileña, lo que les permitía tener un perfecto conocimiento de la distribución del municipio. Cometían los robos en horario de tarde, aprovechaban la ausencia de los moradores para entrar en sus viviendas y así tener mayor maniobra a la hora de cometer el hurto. Los detenidos que cuentan con antecedentes por hechos similares ya están en prisión. Los detenidos que contan con antecedentes por hechos similares ya están en la zona de la Comunidad de Madrid.